Bueno, agradecemos por todo el apoyo y también por la comunidad sorda, quiero también darle las gracias a nuestro alcalde Juan Ramón que nos ha estado también apoyando, incluso también a la comunidad sorda, interesándose también nuestras necesidades. Bueno, primero que nada quiero agradecer a nuestro alcalde Juan Ramón por todas las gestiones también que ha hecho a través de la comunidad sorda. La verdad es que es muy interesante el ver también la experiencia y todo esto tan lindo, de verdad que agradecemos a todo esto, a todas estas gestiones, a toda la comunidad sorda también que está muy contenta, muy feliz.